Durante ocho días, la Asociación Hermanos Aís en Cienfuegos organizó una gira que abarca todos los municipios de la provincia. En Cumanayagua, los invitados del trovador Nelson Valdés, en su segundo espectáculo, se presentaron en un reparto del territorio. Hemos hecho mucho trabajo comunitario con la Asociación Hermanos Aís, un grupo de amigos, sobre todo por el escambray Cienfueguero, pero no habíamos tenido la oportunidad de estar, digamos que en comunidades de todos los municipios de la provincia. Constituye esta la primera vez que recorren la provincia fuera de la Cruzada. Llegar a distintos barrios antes del 31 de diciembre es el propósito de una decena de artistas de diferentes manifestaciones. Promotor del movimiento artístico por los barrios, Nelson Valdés, manifestó sentirse contento de volver a la tierra que lo vio nacer. El espectáculo llegó hasta las brisas, sitios donde el trovador vivió hasta sus 16 años. Es un lugar muy especial donde tengo un montón de amigos y de gente a quien adoro. Y bueno, es la suerte de poder traer también a un grupo de artistas de connotación, digamos a través de la Asociación Hermanos Aís. Gente muy valiosa que ha hecho un trabajo siempre hermoso en la ciudad. Traerlo a este lugar y también amigos que se suman desde La Habana, de la telenovela pasada, vuelve a mirar de la serie tan popular lucha contra bandidos que está rolando, el personaje de ellos y bueno, hasta los mariachis vinieron con nosotros. Una asociación cultural con amplia experiencia en el trabajo comunitario recorre nuevamente la provincia de Cienfuegos, esta vez celebrando los 63 años de la victoria de enero. Guillermo Martínez López, Noticur.